Seth Godin es un escritor diario. Lleva más de 20 años escribiendo todos los días en su blog y ya van más de 7.000 u 8.000 artículos de blog escritos. En general son cortitos, en promedio como 250 palabras, y es muy inspirador de leer, muy motivante. Y me encanta un artículo que tiene en donde pregunta si es que tenemos algún hábito diario y habla de la importancia de tener algo que hacemos todos los días, porque si tenemos algo que hacemos cuando nos dan las ganas de hacerlo, es como que estamos esperando el espíritu que aparezca para poder manifestarlo o darle una salida. En cambio, si hacemos algo todos los días, le estamos a nosotros dando el espacio al espíritu para que aparezca, y vamos buscando distintas formas de que aparezca. El espíritu puede ser, bueno, queda un poco abierta ahí en la interpretación, pero esa fuerza es lo que aparece, dejar espacio para que aparezca algo. Y yo lo he estado viviendo con estos videos diarios, y también me surge la pregunta si valdrá la pena, una vez que termine esto, empezar con otro ejercicio diario. Y estoy muy tentado a que sea de escritura, porque uno sería menos tiempo, o es más, lo puedo hacer en silencio, no tengo que esperar a no hacer ruido con mi familia, o no sé, es más fácil de combinar con la rutina diaria. Así que voy a estar hablando probablemente de personas que me inspiran y que tienen hábitos diarios, que hay varias que se me ocurren, no las voy a decir ahora para poder hablar de ellas en los otros videos, pero quise partir con Seth Godin porque es muy prolífico, y tiene eso de la práctica, tiene un libro que se llama así, pero como del hecho de hacer algo todos los días, cómo va permitiendo que aparezca el espíritu, o lo que tenga que aparecer. Así que, eso. Hoy día es el día 92 de este desafío. Hasta mañana.